Música Y que tal amigos y amigas, como estan todos señores, bienvenidos a un episodio mas aquí en The Traeger 2 Ay wey, casi me muero, mata 200 enemigos con pistola, miren vamos a hacer eso el de la pistola en este capítulesco Capítulesco, misiones de sentinelas, no se ni cuales chingados, y típico que nos falta unas putas horas para hacer nivel 5 Aquí en esta madre como se llame, esta madre wey, 17 horas 32 minutos, pues bueno ni modo, vamos a echarle ganas al mundo Vamos a recoger nuestras moneditas también, que nos hacen falta, oh muy bien, que es esto, recompensas no hombre, mejores jugadores Oh mi recompensa, no mames, esto es lo que ganan ellos O son sus puntos, no son sus puntos, ok, va, recobrar, cobrar recompensas Ahora si vamos a jugarnos esta pinche misión, que se acuerdan que estaba cargando Ahora, ahora, cada vez que pases una misión, la siguiente se tarda 20 o 25 minutos en cargar, como ven Puta, le hubiéramos echado un chingo de ganas antes de que lo actualizaran, lo hubiéramos pasado en corto, ¿no? Buenos días, tu puta madre, si, 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 no vi que decía, la neta Van Diorris, pero allá vamos Allá, allá vamos, allá vamos Cámara, cámara pinche pisado que nada más es una puta misión por capítulo, fuck you Uh, hace mucho que no ha pasado algo así, ¿va? Una, una cinemática medio chaquetona, pero peor es nada No mames, hijo, que feo te estacionaste Pues que traes trailer, ok Fuck you Fuck you Espérame Que tiene cara de Spider-Man esta vieja Oh, ok, por aquí había un porquito Por aquí había un porquito, por aquí había un porquito Encontré otro coche Ah, miren, encontré otro coche ¿Qué pedo? Órale, ya está más chida la pistola, ¿no? Van Diorris Encuentra munición para la ametralladora No mames, pero ¿cómo voy a hacerle? ¿Cómo lo voy a hacer, güey? No me dejan en paz estos hijos de la burger Sí, ya es otro pedo esta madre, ¿eh? Ah, bueno, no tiene vida ese puto, no hay pedo Entonces seguramente Yo me la rito, ¿no? Mientras así ya hicimos un chingo de mamadas Oh, estas madres, aguanten Fuck you Con permiso, ahí está la munición Órale, puto Pincho tepiteño, no manes Me agarro Me agarro, me agarro Me agarro, me agarro Me agarro, me agarro Fuck you No mames, ¿a poco así ya se acabó? Y le lató la aquí trego Cuánta munición, pero yo la había agarrado ¿Qué pedo? What? No entiendo ¿Eh? Qué gada madre, me lleva al carajo ¿Será eso? No, eso es una computadora No seas puto No seas puto No seas puto ¿Será esa madre, no? Oh 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 Déjenme checar aquí que hay Vale, no hay nada Los putos no me siguieron Ahí viene el pendejo apenas Que está atorado, güey Fuck you I'll take that A la verga, güey Pincha madre ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Disparales, disparales a todos En chinga Es que ese puto Baja un chingo La vida Con todo y pollo Pentejo Puta Clásico Que se atora la verdad ¿Qué tal? Vamos a hacer chingas Gracias Puta madre, güey Ahora sí, putos ¿Qué pedo aquí? Ahí hay munición Muy bien Oh, ya te vi ¿A dónde va, hijo? ¿A dónde va? Oh, que la burger ¿No puedo explotar los carros? Ven, chame, ni chame, me dan, güey No puedes ir más lejos Vamos a ir más lejos Bajaremos la barrera De la paz ¡Apúrate, cabrón! Pincha madre Esas madres de ahí arriba Me sacan de... ¡Uy, güey! Ahí viene ese pendejo Venga, su madre ¡Uy, güey! ¡Vienen todos los carreritos, eh! ¡Cafe, cabrón! ¡Cafe, cabrón! Oh, tengo que ir ahí Vale, verga, güey Me lleva a la chingada Fíjense No mames ¿Es meta? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡A la verga, güey! ¡Choncholinas! No seas puta, ¿eh, qué? Oh, que la canción Puta, ¿no se pueden esperar? ¿Se explotó él solito? ¿Qué es lo que pasa? Ok, vamos a chingarle, vamos a chingarle ¡Dios, madre! Con permiso, con permiso ¡Órale! Ok, vámonos, vámonos, vámonos Estaría bueno buscar un cerdito, ¿ah? Y demás más... ¡Ah, ya vamos! ¡Venga esto! ¡Ven, se cayeron! ¡Bien cagados, güey! ¡Qué paro! ¡Pinches barrero! ¡Totototas! ¡Se pusieron, güey! ¡Eno, madre! ¡Bien tipo Halo! ¡No, madre! ¡Se dispara al carro! ¡Parece que son balitas de pinta al agua, güey! ¡Adiós! ¡Susurole a su espaldiuca! ¡Puta madre! ¡Ya, cabrón, ¿no? ¡Ya se tardó un chingo este cabrón! ¡Pinche Eddie Murphy! ¿A dónde vas? ¡Conejo Blast! ¡Te duran un chingo, güey! ¡Vámonos, puto! ¡Que viene ese güey! ¡Mig, mig! ¡Órale, por puto! ¡No te canses, hijo! ¡Adiós! ¡Ya la pasamos! ¡Oh, yeah, baby! ¡Oh, yeah, baby, baby! ¡Puta, sí me costó, eh! ¡Sí me costó! Déjenme checar cómo vamos del equipamiento Si no, de una vez para ponernos a hacer este... Cosillas, ¿no? Un pasada, colega, 5 estrellas Por tu estilo y bonificación extra Conseguir el Whisky He preguntado por ahí El dueño de Slaughter Island Dice que ese tío TNT es todo un friki Sin esconder su nombre Titan Newton Thor... 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 Thormaline Hace De maestro de ceremonias De los combates de gladiadores De la arena de la muerte Vigila tu trasero Este tío tiene protección de alto nivel ¡Oh, yeah! Bueno, vamos a ver el equipamiento antes de irnos 34 ¡Uta madre, wey! Vamos a ponernos a hacernos... Eh... Granadas Los cuáles están lejos, wey, ¿no? Realmente nunca los necesito Pero sí vamos a poner a hacernos... Eh... Vida y granadas, ¿no? Ok, 6 vidas Vamos a ver quién merece, ¿no? Productos que son de 3 en 3 Ok, están un chingo Vamos con esta Producir Y construir de estas Vale, para que no nos falten bandiadores ¿Vieron cómo se buggeó? Nada más me cobró las dos primeras La 3 en 1 me la cobró ¡Eh! Me vale madre ¡Eh! Me vale madre ¡Eh! ¡Oh, muy bien! Aquí está esto ¡Sí, señor! 5 más 5 más 5 más 5 más El de Sentinela Supongo que es el que tiene Esa marquita ¿Cómo se llama? Ok, el Salto Power Sport No El que tiene como La marquita de francotirador No, no Ahí no sale Aquí tampoco Aquí está, ¿no? Y ven si es Sentinela Es esta Pues bueno amigos Hasta aquí dejamos este episodio Espero que les haya gustado Y nos veremos en la próxima Para otro Otro nivelazo De The Trigger Y bueno, mientras También esperemos que Para cuando lo hagas Todos estos pendejos Ya caben, carajo Porque si no se han atado Un chingo, ¿vale? Nos vemos en la próxima Bye, bye Bye